Hola, ¿cómo estás? ¿Puedes andar con la casa? Hola, ¿cómo estás? Un gusto, Debbie. Bueno, viste que era frente a la plaza, ¿no? Sí, la verdad es que llegamos bien. Yo no sé por qué pensé en el edificio. No, una casa. Pasé que estamos al lado de Bohemia, que está lleno de edificios. Pase, que ya está Toni allá. Mirá, mirá. Mirá Toni. Mirá Toni. Mirá Toni. Bueno, esta es mi casa. Ay, con permiso. Qué linda casa. Ya me salió el sol. Qué vino esta, permiso. Adelante. Hola, Toni. ¿Tomi, me dejaste algo? No, no, ¿todo bien? No, no, ¿todo bien? No arranqué. Eso, eso yo, no. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bueno. Rafa, ¿todo bien? ¡Jajaja! Con Toni se ha venido. Tomi dice que no vengan que la picada es todo para mí. Esa es la picada. Esa es la picada. Bueno, chicos. En cualquier momento prendemos el fuego. Por favor, ¿no? Tengo una hambre. Bueno, estoy firmando en vivo porque todos te querían conocer. Bueno. Así que bueno, acá lo tenemos. Un genio que nos invitó a la casa. Vamos a poner. Me preparó el desayuno hoy. ¿Te preparó el desayuno también? Me preparó el desayuno. ¿Qué te hizo? Sándwiches calientes, jugo de naranja. Dice, ni mi madre me prepara, dice. Tiene que poner, no sé, un bar para desayunar, viste, un restaurant para desayuno y te atiende él personalmente. Ah, me gusta. ¿Y qué tomaste? Fue un naranja. Ah, qué rico. Me encanta. Bueno, chicos, ya estamos acá. Así que nada, los dejo porque en un ratito vamos a ir mostrándoles el asado, al asador y, bueno, más novedades. Así que les mando un beso. Estén súper, súper atentos. Muah. Chau. Todos saludan. Bueno, la carne está pronta. ¿Está pronta? Está pronta. Ya ahí Tommy está cortando. Vamos Tommy. Acá me juego todos los boletos. Bueno, llegó la hora, la verdad. No tengan tanta cantidad. Ah, el pancito es muy rico. No, la verdad que sí. Tiene una pinta bárbara todo. Estamos con Dave acá los boletos. Si sale mal es porque Tommy corta mal. Yo corté mal, ¿no? Bueno, yo te ayudo cualquier cosa, avisá. Dale. Tenemos pancito, ya la picada marchó. Sí, la verdad que sí. La picada marchó. El fuego espectacular. El fuego divino. Mirá ese fuego. Vamos. Mostrá el fuego. Mostrá el fuego. Mostrá el fuego. Bueno, ahí ya tenemos, vamos a poner un plato. A ver ahí. Parece que estamos con hambre nosotros dos acá. Estamos esperando la comida. Somos los reyes. Esperamos. Ay, mirá. Te ayudo acá. Bien. Ay, muchas gracias. Ay, qué rico que se ve. Mirá, acercate acá. Vení, vení. Mirá, mostrá esto. ¿Ustedes qué opinan? Que sí, que no. No, yo lo voy a probar. Ya, ya. Tipo, ahora. Está buenísimo. ¿Está buenísimo? ¿Está buenísimo? ¿Está buenísimo? Esto es en serio. Probá. Ya probaste. Ya probé. Ya probé. Si tengo que apuntar del 1 al 10, un 11, papá. Un 11. Un poco de un 11. No, pero ustedes van a volver a golpear la puerta y eso me tiene preocupado. Un poco más. Bueno, Rafa, ya lo dijimos, pero para que la gente también lo sepa, ha probado como asado. ¿No? Sí. Me encantó. David no pará de decir. Yo no paré de comer. Pero ella habló del queso solo. No, no. Pero el queso. El chorizo me encantó. Este bien quemado como a mí me gustaba. El fuerte parece haber sido el queso para él. Entre nosotros, cuando llegué, Tommy me dijo, mirá, ese fuego, la leña estaba mal puesta. Yo no le tenía fe para que prendiera así de primera. Sí, no. El pan de los sándwiches. Le hago de mañana. Ah, los sándwiches, sí. El desayuno estaba muy fuerte. Ah, pará, ¿te quedás con los sándwiches calientes o con el asado? Con el asado. No, no. Es imposible no quedarse con un asado. Con un asado. Sí, sí. Pero el sándwich estuvo bien. Se defendió. No, no. Se defendió. Aprobado como cocinero en general. Bueno. Escuchá, Rafa. Hay una línea de WhatsApp, nos contaron. Yo no sabía. Sí. ¿Para contacto directo contigo? ¿Cómo es eso? Una idea que surgió que tomó una dimensión imposible, ¿no? Que es el 091, 099 mil o 0910, 099 mil. La gente manda por texto su pregunta y yo la contesto por audio. ¿Por audio? Por audio, por audio. ¿Sí? Arrancamos el primero de marzo. La teníamos la idea desde diciembre y no la llevamos. Al final dije, arranco. Y el 2 de marzo hubo cuatro mensajes. Otra vez. Y yo les contesté rapidísimo. Así con audio. O sea, tengo una duda. Escribo ese número y le mando un audio a mi chile. Sí. La idea era política, ¿no? Claro. Siempre política buscando... Exacto. El contacto con la gente. Y con las nuevas tecnologías. Al otro día hubo 8, al otro día hubo 10. Y salió en la página web del Canal 10 el viernes 8 de marzo de lo que estamos haciendo. Yo creo que ellos nos hicieron una pregunta y yo la contesté por audio. Y ahí... Y ahí no pararon de llegar mensajes. 500... Y yo... 500... ¿Y cómo te manejás con tantos mensajes que te llegan? Primero lo disfruto. Porque si no lo disfrutás, no. Claro. O sea, te llega mensaje de todo tipo y me da anécdotas de todo tipo. El 50% son políticas. Que el tema de la salud, que el tema del empleo, que el tema de la vivienda... Más o menos tengo idea de eso. Y después la otra mitad... ¿Qué pasa con el básquetbol? ¿Qué pasa con el fútbol? ¿Cuál es la selección que vas a armar? ¿Game of Thrones? ¿Game of Thrones? Yo no miro a Game of Thrones, pero fue furor. Sí, tendrías que mirarlo y... ¿Lo viste? Sí, yo soy fan de Game of Thrones. Y ahora termino la temporada. Y me... Bueno, este es un año electoral que siempre es muy fuerte para nosotros. Sí. Pero terminado el ciclo electoral, cuando tome 10, 20 días de descanso, ya tengo comprometido todas las temporadas y todos los capítulos. Porque ahora que esa vez el final... ¿A la ves de nuevo? La voy a ver de nuevo. Ah, bueno. Te encanto fanático entonces. Sí, sí, sí. Yo tampoco lo vi. Yo tampoco lo vi. Porque tiene mucho que ver con la política. Porque, naturalmente, son los reinos que se traccionan y se van sacando del poder. Se matan entre todos. Claro. En una especie de pasado y futuro, no presente. Pasado porque es como si fuera reinos. Claro. No hay parlamento ni nada. Me estuvieron mandando estos stickers que hicieron, ¿eh? ¿Qué pasa recién no? Basta, Tommy. Basta con el tema de los stickers. La gente manda cualquier cosa. Es un desastre. Un desastre. Yo digo basta. Pero esto es tan bueno. ¡Está buenísimo! ¿Cómo surgió el tema? Bueno, primero nuestro símbolo es la rosa, que es de la Internacional Socialista. Sí. Yo soy vicepresidente de la Internacional Socialista, que como lema tiene la libertad. Sin libertad ni nada. La igualdad, para que todos tengamos las mismas oportunidades. Y la solidaridad para no dejar a nadie en el camino. Claro. Pero tiene la rosa y la rosa es muy solemne, muy, muy de la Internacional Socialista. Y vino un amigo, Marcelo, y empezó a embromar y le hizo ojitos y caritas y le hizo así, y le hizo así. A mí lo que más me gusta es pedir perdón. Es exacto. Porque me meto mucho de la pata. Sí, puede ser perdón, gracias también. Gracias también. Están muy buenos porque hay de todos. Todos los tipo, como los emojis, los tenés en sticker con la rosa. Hay como 40 con el cuarto gobierno del Frente Amplio, con la B de la Victoria. Este yo lo uso mucho. Y hay uno que no es riéndose de carcajadas, pero es como que te doy un abrazo. A mí me gustan mucho. Están muy buenos. Me parecen súper originales. Porque aparte ahora que estamos de moda, de los stickers, Whatsapp... Sí, la tecnología en general, ¿no? Eso que es como un... sirve para... o sea, es un plus para comunicarse con la gente o no. Sí, y la gente los guarda. Y yo me encuentro, por ejemplo, a veces hablando con gente que no es de... Exactamente. Yo qué sé. Por ejemplo, la otra vez un día un empresario me pidió... Sticker. No. Me dijo, tengo este problema. Quiero opinar sobre tal ley que se va a adoptar. Yo lo arreglé para que fuera la Comisión de Constitución. Y entonces le mando el dedito para arriba. Y se lo guardó. Y él después me dice, me recibieron la Comisión, me pude expresar y va a haber algún cambio de la ley. Porque está bueno si te escuchan. Y entonces le dije, qué bueno. Y me mandó. Un día y vuelta, sí, el tema. Y después le pregunté, pero ¿y por qué haces eso? Ah, yo ahora lo adopté. Entonces él lo adoptó desde una perspectiva no política, sino de... Porque está bueno lo que muestra. Lo que... Cómo está diseñado. No, están muy lindos. Sí, que es lo que pasa en realidad con muchas cosas, ¿no? Que por ahí empiezan con un fin y se terminan viralizando totalmente con, o sea, sin fin, sino que simplemente se hacen memes, digamos. Bueno, Rafa, también, hoy estamos en el Nataliza de Ortigas, me acuerdo también de eso, pero el día de los abuelos. ¿Tenés algún nieto? Tengo una nieta, se llama Mora Divina, hija de mi hija mayor que se llama Clara. Este, y te das cuenta de ser abuelo cuando sos abuelo. Cuando sos abuelo. Es intranserismo. ¿Qué será? Claro. Porque es disfrutar a tus hijos, que yo lo disfruté mucho, sin tener que ponerle límite. Porque yo... Claro, porque esa... Puedes mimar lo que quieras. Si hay alguien que te malcria son las abuelas. Sí, claro. Eso es fantástico. Es fantástico para el abuelo y para el hijo, ahora el padre te quiere matar. Y bueno, a mí me pasó lo mismo y lamento. Ahora me toca vivirla y disfrutarla. Y cada tanto me la dejan y cuando un sábado de noche me la dejan. Pero ella, al tata, porque me dice tata, al tata va y viene. Por momentos gran amor y por momentos... Cuando está la madre, el tata es divino. Cuando me la deja, por ejemplo, dormida y se despierta y está el tata... Y la parte extraña un poco, viste. Sí. ¿Cuál es un plan así, un típico plan cuando te la dejan, que miran unos dibujitos o hacen algo de eso? ¿Plan de abuelo o nieta? Cuando te dejan. En general dormida, pero después tengo... Porque es chica aparte. Sí, tengo unos dibujitos en celulares, que ya maneja el celular. Agárrense ustedes cuando venga Mora y sea más grande. Viene Mora influencer. Claro. Bueno, Rafa, trajimos un juego, una especie de juego. Tenemos una serie de preguntas acá y una ruleta. Me encantan los juegos, pero esa sorpresa... Y una ruleta. Tiemblo con ustedes. Debi va a ser de asistente hoy. ¿Cómo se trata esto? ¿Cómo se trata? Sí. La ruleta, todos la conocemos. Tiramos la pelotita y va a caer... Ups. Y va a caer y cae. Y cae. Y cae en un número. Cada número tiene asignada una pregunta. Cae en 31. En el número hay una pregunta. 31. Debi, para el 31, ¿qué pregunta tenemos? Tenemos la pregunta 6. ¿Qué sería? ¿Qué superpoder elegirías? Uno solo puedo elegir. Uno solo. Uno solo. Bueno, elegiría, por supuesto, el superpoder de la paz porque hay que terminar con la violencia en todos lados. Pero, ¿cómo funciona el superpoder de la paz? Está bueno saber cómo funcionaría el superpoder de la paz. El superpoder de la paz es un puño que se abre, así. Y envía paz a todo el mundo. Y envía paz a todo el mundo. Se acaba la guerra. Sí. Me encantó saber. Ese es mi lado bueno. Mi lado más pícaro sería un superpoder de invisible. Está bueno eso. Yo creo que también elegiría eso. Sí. Y meterme en reuniones políticas y no políticas. Algunas de mis familias. Yo tengo nueve hermanos más. A ver qué dicen. A ver qué dicen. Sí. Porque mis hermanas son complicadas. Se hablan todas al mismo tiempo y se entienden perfecto. Entonces, mi lado bueno es el superpoder de la paz. Y mi lado pícaro, no malo, pícaro es ser invisible. Sí, sí. Ser invisible. Yo hubiera elegido volar, poder volar. Está bueno volar. Sí, voy cuando quiero, donde quiero. Ah, donde quieras. Me muevo rápido, lento. Yo hubiera elegido. Es muy cercano a la libertad el volar. Sí. Sí, sí. Y llevamos la libertad también. Bueno. Y vamos con otro tirito. Qué nervio, qué nervio. Te voy a tirar con algo. No va más. No va más. Y si sale el cero, ¿qué pasa? Si sale el cero, la prenda. No, no, el cero no. Y lo tiré. Ah, y el 20. Número 20. Me gusta el 20. Me gusta el 20. Entonces, sería la pregunta número 4 que es, ¿quién fue el amor de tu vida? Bueno, mis hijos y ahora mi nieto. Y si es de pareja, Karolina, que es mi ex pareja. Bien. Pero primero mis hijos y ahora mi nieta. Siempre, ¿no? Que ya lo hablamos, ¿no? Pero que como intenso el amor al nieto, ¿no? A la nieta. Bueno, a los nietos. Y es tiránico, ¿no? Porque te le manda, te le manda, te le manda. Y hay que dar. Y hay que dar. Y hay que dar. Y das encantado, papá. Sí, absolutamente encantado. Está bien. Y uno se viste que le hablás a los niños como tonto. Sí. Y te transformás y nadie dice nada. Es muy gracioso, sí. No, no hagas trampa con el cero. Pará, estamos de acuerdo. Sale el cero y subís una foto con un filtro. Vamos con la víctima, eh. El 31 también, el 31 también. No, el 31. Si sale el 31 de vuelta o el cero, foto con filtro de conejo. No la toques. No, no. Vamos con la víctima, vamos. No hagan trampa. A ver, no quiere terminar. El 20. No, esto es muy raro. Es muy raro, ¿no? Es muy raro. Es muy raro. No, ustedes la tienen imantada. Si toca 20 de nuevo, es que cero. A 12. A 12, 20. A 12, 20. Pregunta número 3. A ver, a ver, a ver. Si tenés que irte a una isla desierta por tiempo indeterminado, ¿qué tres cosas te llevarías? ¿Cosas? También pueden ser personas, supongo, ¿no? ¿Tres cosas me llevaría? Vamos primero con las cosas. Solo cosas, vas solo. Porque yo me llevaría mi amor. Vas solo. El amor que tuviera. Vas solo. Después un tarro de dulce leche. ¿Uno solo? Bueno, te vas a volver loco. No, pero bueno. Un tarro de dulce leche. Y encendedor. Encendedor. Capaz que yo me llevaría la vaca si tengo dulce leche por un tiempito, ¿no? Bueno, pero la vaca... Un tarrito capaz que... Pero la vaca no te da dulce leche. ¿La vaca no te da dulce leche? ¿Qué vaca tenés vos? ¿Qué compras la vaca? No, me llevaría un amor. La pareja, para no estar solo. Sí, total. Un tarro de dulce leche, algo dulce. Algo dulce. Y encendedor. Fuego. Fuego. Fuego, mucha comida. Y la pareja capaz. Estamos... Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí. Estamos ahí. Estamos conectados. Conectados. Yo creo que sinceramente no me veo prendiendo fuego. No, no, no. No sé que me sirvenía. No, no. No, no sé que me sirvenía. Fuego, porque tengo... Así con las piedritas y los palitos. Claro. Encendedor. Sí, eso es eso fundamental. Bueno, les traje un regalo. Uy, qué lindo. Porque nosotros, la parte financiera del Nuevo Espacio es muy transparente y damos un regalo a aquellos que nos colaboran y elijan acá. Tengo uno de Frida que es el que me encanta. A mí me encanta Frida. Y yo te lo regalaría, Tim. Me encanta Frida. No, lo quiero yo, gracias. No, no. Es Frida mío. Ay, muchísimas gracias. Me fascina. John Lennon. Ah, John Lennon lo ahorro yo. Bueno, mezcla de bebé y superhéroe. Y superhéroe. Están hechos por Oge. Son caricaturas. ¿Por Oge? Sí, serigrafías, caricaturas. Y Maril Morro. Uh, me encanta. Está tremendo. Está tremendo. Con Roge. Ah, me muero. Qué originales. Para que lo vean ahí. Ay, me encanta. Sí, está lindo. Muchas gracias. Está bueno como para poner como pauta al próximo que venga de invitado un regalito así, ¿no? Sí. Mínimo. Por favor. Es un detalle que quien colabora con nosotros económicamente o con alguna de estas formas de difusión, nosotros le entregamos. Está muy bueno. Y si lo encuadra y lo pone, alegra su vista todos los días. Me encanta. Muchísimas gracias. Va a ser el nuevo cuadro de mi cuarto. Me estoy mudando ahora y va a ser el primer cuadro de mi caso. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rafa. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.